un último vídeo de esta práctica que corresponde incorporar tal como hemos dicho anteriormente información cartográfica para ello debemos estar situados en la opción de componer mapa que lo que habíamos hecho en el vídeo anterior leyenda norte y escala a continuación debemos buscar la información del contexto geográfico del yacimiento en nuestro caso yo lo paso estamos utilizando en la monografía del sitio vivir junto al radio turia hace 4000 años en él tiene información geográfica que nos puede ser realmente de utilidad en primer lugar lo que vamos a hacer es incorporar la información de el río turia y los principales afluyentes para ello nos vamos a la opción texto y añadimos una capa y nos vuelve a salir que vamos a crear un nuevo ítem le decimos que sí y nos sale texto y vamos a poner perdón y botón derecho propiedad de ítem y nos abre la información del ítem en lugar cambiamos el nombre vamos a ponerle río turia no sólo eso sino como vamos a trabajar con un río vamos a intentar cambiar de el color vamos a ponerle que lo queremos que sea negrita y queremos que sea un tamaño en este caso 11 y le cambiamos el color a un color azul oscuro nación color vamos a cerrar y cerramos y ya tenemos en el nombre del río de acuerdo y aquí lo ven lo podemos situar donde considero más oportuno podemos rotarlo si lo queremos en mi caso voy a dejarlo aquí mismo a continuación lo que hago es incorporar los principales barrancos es decir esto es el río turia nos interesa este que es la rambla del pollo barranc de torrente para ello volvemos a insertar texto arte central botón derecho propiedad del ítem lo mismo nos vamos a fuente y lo que hacemos es cambiar el nombre que vamos a decirle qué es barranc barranc de torrente lo mismo queremos que como estamos hablando de agua queremos en este caso cambiamos a un tamaño 8 porque es una fluyente o es un barranco y pintamos de un color azul más claro y cerramos vemos que la opción fuente está coloreada y cerramos y como ven nos ha cambiado nombre no sólo el nombre sino el color y el tamaño es un tamaño más fino respecto o menos marcado respecto al rollo turía de acuerdo es decir podríamos incorporar más información aquí en rambla al pollo etcétera pero lo que nos interesa ahora perdona lo que nos interesa ahora es incorporar alguna información geográfica en este en este momento vamos a encontrar por ejemplo la serra perenchisa que está aquí incorporaremos estas montañas de aquí que es la montaña del carasol incorporaremos aquí la información de la ballesa del mandor y finalmente aquí la vaibona con esta es suficiente información podríamos poner aquí calderona incluso si quiere ser la calderona podemos poner aquí etcétera pero sólo en poner unos pocos ejemplos para que vean claro el funcionamiento es más que suficiente vamos a añadir etiqueta lo mismo abrimos botón derecho propiedades nos sale y vamos a ponerle en este momento en serra perenchisa 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 y vamos a cambiar vamos a cambiarle el color a un color marrón y vamos a ver tamaño 11 le damos a atrás nos pinta en color marrón cerramos serra perenchisa y la situamos aquí lo mismo podemos hacer si no nos gusta porque no se ve muy bien botón derecho propiedades del ítem en fuente le decimos que queremos que esté en negrita pegamos y como ven ya no la pintaba de color más oscuro podemos poner también por ejemplo la montaña de carasol carasola perdón seleccionado incluso otra forma de hacerlo es control c encima de la etiqueta control v y no la vuelve a pegar le cambiamos el nombre en este caso montaña de carasol le damos mismas propiedades cerramos y arrastramos y como ven tenemos serra perenchisa y montañas carasol que la pondremos la parte inferior de la yoma que estará por aquí aproximadamente finalmente finalmente podemos poner un último nombre que vamos a ponerle la zona inmediata a el yacimiento que sería valles al mandor valles a valles a del mandor lo mismo cerramos y lo situamos por ejemplo de acuerdo imaginemos que para la parte final de la de la práctica no sólo queremos tener una localización del yacimiento sino que ahora nos interesa situar recursos pues los tenemos situados y podemos poner por ejemplo la cantera x y la situamos donde queramos de acuerdo y con esto terminamos la serie de vídeos para realizar la práctica número 2 de la asignatura prehistoria de la península ibérica y 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